Conmocionada está la comunidad del municipio de La Cumbre, tras la muerte de un menor de 13 meses luego de sufrir graves quemaduras en la cocina de su casa. Frente a esto, la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, precisó que lamentablemente las lesiones, junto con una neumonía, le causaron la muerte. Frente a esto, solicitó a los padres de familia prevenir este tipo de situaciones que pongan en riesgo la vida de los menores. Un lamentable accidente doméstico en la cocina, cuando ese niño recibe sobre su cara un aceite caliente que se estaba friando. Uno de los lugares más peligrosos de la casa tiene que ver con la cocina y el lavadero. Ahí se concentran el gran número de accidentes que causan muerte por desgracia a menores de edad. Este caso es un nene de 13 meses que recibe una quemadura grave en la cara. El problema es que ese niño tenía de base una neumonía que se acrecienta con el problema respiratorio, hace insuficiencia respiratoria, muerte cerebral y después muere. De esta forma reiteró el llamado a los padres de familia a ser cuidadosos con sus hijos, ya que la cocina es una de las zonas donde más accidentes se presentan dentro de una vivienda. El inicio de toda esta tragedia empieza en la casa, cuando la mamá está cocinando, deja a su nene cerca y ocurre este lamentable accidente. Recordaré a los padres de familia que los accidentes caseros son causa de muerte en menores con muchísima frecuencia, especialmente en la cocina y en el lavadero. No es sitio para tener nenes ni para cuidar ni jugar los niños. Pese a haber sido trasladado al Hospital Universitario del Valle para prestarle la atención debida, las múltiples quemaduras en el 12% de su cuerpo en grado 2 y los problemas respiratorios dejan este sin sabor en el municipio de La Cumbre.